Vamos a hablar del Clerén, acerca del Clerén, un veneno que está matando gente, que está matando a la población, vamos a ver Ahí tenemos imágenes de un, estamos viendo imágenes en este momento, acerca de un laboratorio clandestino de Clerén El Clerén ha matado hasta el día de hoy 48 personas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional En menos de una semana 48 personas han fallecido en distintos puntos del país tras ingerir el Clerén o Tapafloja Así se le conoce a este veneno que están vendiendo en los sectores populares, el Tapafloja Una bebida alcohólica de fabricación artesanal sin ningún tipo de control sanitario Sin ningún tipo de control sanitario, el Clerén o Tapafloja Una bebida artesanal sin ningún tipo de, sin ningún tipo de control sanitario Se está vendiendo en los diversos colmados supermercados del Gran Santo Domingo La estadística es la siguiente 48 personas en menos de una semana En Pantoja, 17 En Capotillo, 8 En Villajuana, 2 En Brisa del Este, 6 En El Almirante, 1 En Los Alcarrizos, 4 En Los Minas, 1 En Constanza, 8 En Dubergé, 1 Para un total de 48 personas que han perdido la vida ingiriendo esta bebida alcohólica Que tiene a mucha gente tomando las precauciones pertinentes para no caer en las garras de este veneno Repetimos El Clerén ha matado 48 personas en lo que va de semana, del viernes hacia acá La Dirección General de la Policía se había quejado porque ellos han desmantelado unos 20 puntos clandestinos de fabricación de Clerén Y que le toca a las autoridades judiciales asumir el rol que le corresponde en base a someter a la acción de la justicia Y luego buscar un castigo ejemplar para aquellos que están distribuyendo este veneno El Clerén en una semana ha matado 48 personas Vamos a ver la opinión de todos ustedes en torno a este y otros casos También el Director de la Policía en el día de ayer se quejaba amargamente Y decía que estaría realizando o dando una sanción ejemplar a los comandantes y jefes de patrullas Que se dejen amedrentar por los ciudadanos que están violentando la ley de cuarentena Vamos a ver las imágenes, vamos a ver las declaraciones del jefe de la policía Que fue lo que dijo en torno a este caso Vamos a ver Tenemos aquí Ahí es lo que yo sanciono al comandante de esa unidad ¡Mentira, mi mierda! Porque usted cree que yo trabajando va a venir ningún pendejo a faltarme, respeto a mí Es que ahí es que hay que agarrarlo, estrayarlo en el piso, acosarlo Y meterlo en la cárcel, mire Pero con todo el poder que se pueda meter Entonces cuando yo veo esa falta de debilidad de un comandante delante de su subalterno Que están viendo que un tipo, que ellos están arriesgando su vida Y este carajo viene a amentarle a su madre Bueno, ahí estuvieron las declaraciones del director de la policía Nealdrín Bautista Almonte Donde sustentaba la teoría de que había que trallar, pisarle la cabeza y darle su galleta A todo el que esté infringiendo la ley Entendemos que la población debe darle apoyo a Nealdrín Bautista en este momento Con esta sugerencia que ha hecho Debido a que muchos de los agentes tienen 13 y 14 horas de servicio Salen a las calles a partir de las 5 de la tarde A tratar de persuadir a que la población se resguarde en su casa Porque estas medidas van para beneficio de quienes deben cumplirlas Para evitar que la pandemia les toque en su hogar Para evitar que ellos contaminen Se contaminen con la pandemia y contaminen a todo su entorno Sin embargo, hay gente inconsciente Que entiende que esto lo está haciendo la autoridad, la policía Para joder, entienden que esto lo están haciendo Para llevar molestia a la gente Y sin embargo, no tienen la capacidad de discernir en torno a lo que está sucediendo hoy A nivel mundial Lamentablemente, mucha gente no entiende esta situación Y quiere desafiar Y quiere desafiar a la autoridad Como lo están haciendo en distintos puntos del país Donde hay mayor aglomeración de personas Es que el pico de la pandemia está creciendo Y en ese sentido El director O más bien El ministro de salud pública Hoy dejó entrever Que va a sugerir A la comisión presidencial Que está a cargo De la regulación sobre el COVID-19 Que se mantengan de manera estricta Las regulaciones de distanciamiento social Y que sean extremadas En este momento O sea Que debe extenderse la cuarentena Y el toque de queda A 24 horas por una semana Para eliminar de manera directa y correctiva El crecimiento del COVID-19 Que está en aumento en este momento En República Dominicana Y que circula de forma comunitaria En diversos puntos del país Vamos a ver ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Las medidas de distanciamiento social No son suficientes Para garantizar El continuo control Del COVID-19 En el país Y se precisa de medidas Más restrictivas Si queremos resultados En menor tiempo Los estudios Que el ministerio Está haciendo Hasta el día de hoy Indican Una prolongación Que sobrepasa El mes de junio En la curva Que se manejan Si no se toman Medidas Más agresivas En esa dirección Tenemos toque de queda En la noche Y aún así Hay presos permanentes Entonces En el día Seguimos una actividad Normal El hecho De que en la noche Se tome Medidas De este tipo Es una limitación Que colabora Pero si en el día Volvemos a juntarnos Y a mezclarnos De la manera En que lo estamos Haciendo Pues estamos alimentando La contaminación Del virus Por eso digo Las medidas De restricción Tienen ya En este momento Para dar un golpe Duro Al coronavirus En el país De llegar A la restricción De la circulación En el día Y debemos Anunciar Cuando se vayan A hacer Previamente Para que la ciudadanía Se prepare Para ese aislamiento Intradomiciliario Restrictivo Fuerte Durante al menos Una semana Los alimentos Las medicinas Los equipos E implementos De limpieza De manera Que pueda Soportar Ese aislamiento Como debe darse Para dar Un Toque de piedra Fuerte A esta enfermedad Que nos abate Si nosotros Aumentamos Estas medidas Tengan la seguridad Que esto Que diariamente Estamos llevando A cabo Va a modificarse Significativamente En el país Los alimentos Las medicinas Los equipos E implementos De limpieza De manera Que pueda Soportar Eso fue lo que Estableció El ministro De salud En este momento Se va a establecer O se va a sugerir Un Un Toque de queda De 24 horas Durante Una semana Oígase bien 24 horas Durante Una semana Para que las personas Puedan Prepararse Y para frenar La pandemia De manera directa Según Lo que establece Los especialistas En epidemiología Esto puede durar O puede extenderse Más allá Del estado De emergencia Que República Dominicana Presenta En este momento O sea Estamos hablando De que Hasta el 30 De abril Estamos en cuarentena Pero según Los expertos Esto puede durar Más allá De junio O sea Mayo Junio Y que puede Extenderse Mucho más allá Y que las muertes Por coronavirus Se pueden triplicar Se pueden triplicar Si la gente No asume Conciencia Sobre lo que está sucediendo En este momento Con el virus Se está incrementando En donde hay Mayor concentración De personas Que están Irrespetando Tanto el toque de queda Como el distanciamiento Social En los grandes centros Urbanos Como el Gran Santo Domingo El Distrito Nacional En Santiago En La Vega Se ha visto Un crecimiento De los casos De COVID-19 Y también Se avizora Que en los días Por venir Un incremento En las muertes Provocadas por el virus Lamentablemente Mucha gente No entiende Esta situación Esperamos Y exhortamos A que la ciudadanía Continúe Asumiendo conciencia Y que sepa Que esto Solamente Lo podemos parar Nosotros Con las Con las medidas Y el distanciamiento Social pertinente Que debemos tomar Muchas gracias Por estar en este live Y más adelante Tendremos información Para ustedes